El propietario de una tienda en el sector denominado Los Tres Postes, al norte de Valledupar, se enfrentó a un delincuente que intentó asaltarlo mientras se encontraba en su negocio. En cámaras de seguridad se muestra cómo el dueño del establecimiento, en su rápida reacción, evade el atraco y los delincuentes huyen del lugar en una motocicleta. Un intento de atraco se registró en una tienda ubicada en el norte de Valledupar, en el sector conocido como Los Tres Postes, cuando el propietario del establecimiento fue sorprendido por un delincuente que intentó despojarlo de sus pertenencias personales. Sin embargo, el comerciante se enfrentó al atacante, impidiendo que lograra su cometido. El valiente acto del tendero quedó captado en las cámaras de seguridad del local, lo que ha facilitado la identificación del agresor. El gremio de tenderos manifiesta su preocupación ante este tipo de actos y hace un llamado a las autoridades para minimizar la constante delincuencia que se vive a diario. Las autoridades analizan las imágenes para dar con el paradero del delincuente y prevenir futuros hechos similares en la zona. En Promociones El Poderoso, estrena al ritmo de la moda. Promociones El Poderoso. Jeans, blusas, camisas, pantalones y la mejor variedad como siempre en Promociones El Poderoso. Ah, y para los niños también. Promociones El Poderoso. Estamos ubicados frente al Parque de las Almojábanas, La Paz Cesar. Promociones El Poderoso.